La actividad Iluminando Corredores se llevará a cabo este sábado 9 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Pues ya están listos lo que son las bandas, los pasacalles, las carrozas, esperamos que sea un espectáculo muy bonito y que la gente así salga y que se divierta con esta actividad. El año pasado iniciamos a las 5 en punto, tuvimos un atrasillo y iniciamos a las 5 y 30, pues es una hora adecuada y ese año queremos igual a las 5 de la tarde inicia del colegio de Ciudad Neily, viene por la calle principal y vamos a terminar al parque. La idea es no terminar tan tarde porque es una actividad familiar, entonces es iniciar a las 5 en punto, es la fe verdad, iniciar a las 5 en punto e invitar a la gente que esté desde las 5 ya en las calles principales para poder disfrutarla. Se contará con la participación de 13 carrozas y 15 bandas. Vamos a tener personal acompañando a las bandas, a las carrozas, a las pasacalles para un mejor orden Al igual el año pasado estuvo muy bien, pero queremos mejorar ciertos detalles, entonces pues son muchas delegaciones, hay que, este año adquirimos más personal que nos va a ayudar, más voluntariado, entonces esperamos que sea más ordenado. La Municipalidad del Cantón invita a toda la población a participar. Esperemos que no llueva, el año pasado tuvimos la gran suerte y dicha que no llovió y entonces siempre tener un poco de precaución, llevar un paraguas o algo así, pero sin embargo esperemos que no llueva y que sea el disfruto de toda la familia. Entonces los esperamos el sábado 9 de diciembre, 5 pm en las calles principales y que todos disfrutemos sanamente de esta actividad y en familia. Igual recordarles que también tenemos lo que es el parqueo en la Cámara Ganaderos, esto con el fin de descongestionar un poco lo que son las calles principales que van a estar cerradas a partir de las 3 de la tarde. En el Ayuntamiento afirman que realizan esta actividad para el disfrute de toda la familia.